hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta mi canal y en esta ocasión vamos a liberar este casting este jaguar xj 220 que sale en la serie exotic está marcado con el número 8 de 10 este trae una tarjeta corta es un modelo 2020 vean aquí está jaguar y viene en un azul turquesa muy bonito vean qué modelo tan bonito es este agua está increíble ustedes ya lo tienen lo consiguieron ustedes yo creo que tuve un aquí di un golpe de suerte para tenerlo vean desde que lo vi dije no este es mío lo agarre completamente vean qué bonito se ve vamos a liberarlo aquí está este jaguar xj 220 y aquí lo tenemos aquí lo tengo en mis manos viene con dos tipos de llantas dos diámetros diferentes los rines vienen en gris completamente vean este este azul turquesa señores está increíble viene marcado con el número 17 en los dos costados y de igual forma al frente está marcado vean lo que es la tampografía de jaguar es increíble señores está muy bonito viene marcado de igual forma en la base aquí jaguar vean este jaguar está aquí está increíble lo que la banderita de hot wheels lo que es en el cofre vean de igual forma todo el cofre está muy bonito este jaguar vean qué bonito vean este tipo de lo que es lo que son los faros la parte de adelante la parrilla qué bonito y vienen los cristales entintados muy bonito en la parte de vean estas entradas de aire increíble en la parte trasera de este casting y déjenme decirles que está súper pesado este está súper pesado vean la parte trasera en todo eso relieves están muy bonitos en la parte de se alcanza a ver un poco el motor vean de igual forma lo que es el relieve de las puertas vean aquí está el tapón de gasolina esto está increíble señores se alcanza a ver al interior dos puestos dos asientos se alcanza a ver ahí en la palanca de velocidades y en esta en este casting viene el volante del lado derecho aquí en esta parte se encuentra pero que qué hermoso auto y qué hermoso auto y la verdad ustedes si lo lograron contener si lo tienen ustedes este yo creo que ha sido esto fue también un golpe de suerte eh vean no me lo he vuelto a encontrar ya tiene un rato que lo encontré no me lo he vuelto a encontrar pues muchas gracias señores por ver estos vídeos no olviden suscribirse no olviden dejarme un like si les gustó este vídeo déjenme un comentario en la parte de abajo compartan por favor estos vídeos para que seamos más y en mi página de instagram síganme ahí en la página de instagram estoy posteando algunas fotos con algunos dioramas se van a divertir un poco y no olviden déjenme algún like muchas gracias hasta luego bye